¿Qué está sucediendo con la emblemática calle de la Salsa y la Rumba en el Boulevard del Río? Cada viernes y sábado residentes y turistas se reúnen en este icónico lugar de Cali para disfrutar de fiestas al aire libre. Sin embargo, el debate regresa. ¿Se está respetando el espacio público? ¿Cuál es el impacto en la comunidad que habita cerca de esta zona? Esta popular zona de Cali se ha convertido en un sitio de encuentro para propios y turistas. Una fiesta que ha despertado amores y odios entre quienes apoyan esta cultura y los que piden mayor control. No puedes ver televisión porque no escuchas nada, tienes que gritar porque no te escuchan las personas que nos están hablando allí. Para salir no puedes salir del edificio porque tienen tomado toda la entrada del edificio. A mí me parece chévere, es la forma de mostrar la cultura de Cali, que la gente salga y se divierta. Y ya la gente está abusando, hay dos cuadras más abajo, hay un restaurante donde cogieron la mitad de la calle, lo taparon con vallas y sacaron mesas, nadie dice nada. Todos los que vienen a pasear aquí a Cali, ellos buscan la rumba, la salsa. Entonces, ¿para dónde se van a ir? ¿Viene uno a un hotel a dormir? No, no sales a divertirse. Durante el día, así luce el bulevar del río. Sin embargo, en las noches y en las madrugadas, se ha convertido en un bailadero al aire libre. Consumo de licor y se han denunciado otras situaciones que estarían afectando el orden público. Tanto así, que la policía ha tenido que intervenir el sector con constantes patrullajes. Hemos dispuesto de unas reacciones motorizadas y personal de investigación criminal e inteligencia que están realizando acompañamiento, patrullajes sobre todo a esas altas horas de la noche y evitar que se presente algún hecho que afecte a la tranquilidad. Lo que debemos hacer como comunidad, como sociedad caleña, es tratar de mantener una especie de esencia comunitaria, de sentido identitario de ciudad. A partir de esto, sin que el factor más comercial del asunto absorba por completo la práctica cultural de la rumba hacia el abierto. Y aunque en la administración pasada se anunció la no prohibición de estos encuentros y hasta la implementación de códigos de vestuario para algunos casos, desde el actual gobierno informaron que se está trabajando para acompañar la famosa rumba a cielo abierto y trabajar articuladamente para recuperar el espacio. Una acción que permita organizar estas actividades. Entonces, estamos trabajando con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Turismo y por supuesto el mensaje también es un trabajo conjunto con los establecimientos de comercio y también con quienes visitan el sector. Queremos que sea un sector que sea atractivo para el turismo, pero por supuesto con orden y con seguridad. Son cerca de 2.000 personas las que se reúnen los fines de semana para bailar salsa, timbalear y campanear. Y aunque en parte el encuentro transcurre con normalidad, en zonas aledañas hay desorden, consumo de licor, hasta en andenes y esto desencadena otros problemas en el sector. ¡Gracias!